Bienvenida. En esta oportunidad tenemos a bien a presentarles la conferencia La gestión colectiva de los derechos de autor y los derechos conexos. Hoy día 21 de septiembre y a cargo del doctor Rubén Antonio Ugarteche Villacorta quien nos acompaña en esta oportunidad. Queremos también, antes de comenzar la exposición, darles la cordial bienvenida a todos ustedes y también presentarles una breve hoja de vida del doctor Rubén Ugarteche Villacorta. El doctor es abogado por la Universidad de Lima con mención de sobresaliente y egresado en la maestría de propiedad intelectual y derecho de la competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Experto en propiedad intelectual, nuevas tecnologías y derecho de la competencia. Con 35 años de experiencia en propiedad intelectual, 20 años en gestión pública, negociación internacional y derecho administrativo, profesor principal, honorario de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se ha desempeñado como docente de pre y posgrado de las universidades Inca García Lázuela Vega, la Universidad de Lima, la UPC y la UNIFEM, y obviamente en la Academia de la Magistratura. Ha ocupado cargos importantes vinculados al tema en la SUNAR, en INDECOPI y en la Biblioteca Nacional del Perú. Actualmente es director general del APDAIC, así como abogado y consultor internacional. En realidad es un gusto tenerlo nuevamente al doctor Rubén Ugarteche Villacorta, para lo cual le doy la palabra y la bienvenida y el agradecimiento de la Academia de la Magistratura. Doctor Rubén, buenas noches. Buenas noches. Quisiera que me habilitara para que pueda ver el video. ¿La cámara? A ver, ¿usted abajo tiene una cámara, doctor? Sí, estoy tratando de habilitarla, pero no se habilita. Dice iniciar video, no puede iniciar su video porque el hospedador lo detuvo. Ah, mire. A ver, ¿me permite un ratito? A ver, acá. Ahora sí. Ahí estamos. Sí, porque yo lo soy de los que, no soy de la generación virtual, sino que de la generación presencial, ¿no? Las clases. Ha costado mucho acostumbrarse a este sistema virtual, y en realidad no me he acostumbrado todavía. La interacción personal es fundamental, ¿no? Pero nada, hay que atenerse a las circunstancias. Me hubiera encantado estar en Arequipa, tierra de mis ancestros, pero lamentablemente no se puede todavía reanudar este tipo de actividades en forma presencial. Y bueno, tiene sus ventajas también porque podemos llegar no solamente al público objetivo de Arequipa, sino de todo el país. Saludo a los participantes, jueces, fiscales y auxiliares de la justicia. También quiero pedirles un minuto de silencio, por la memoria de un viejo y muy querido amigo, arequipeño, por cierto, magistrado de Tribunal Constitucional, Carlos Ramos Núñez, gran jurista, investigador del derecho, a quien conocí hace más de 30 años. Trabajamos juntos en la Biblioteca Nacional, precisamente. Cuando yo ejercía la dirección de derecho a autor en la Biblioteca Nacional, que después pasamos a Indecopi, cuando se creó Indecopi, él era el gerente legal de la Biblioteca Nacional. Ahí nos conocimos cuando él todavía estaba haciendo sus opininos. Y hemos tenido una amistad intensa, ¿no? Él como investigador, yo he acudido muchas veces al Tribunal Constitucional, a las actividades organizadas por él. Es una pérdida para el derecho y para el país, ¿no? Y bueno, Arequipa. Sí, doctor. Ha sido director también de la Academia, en una oportunidad. Sí, claro. Tiene un sinfín de obras publicadas y varias que quedaron también inéditas. Y hace unos días lo saludamos por su cumpleaños. Entonces, por eso es que le pido a todos ustedes, a partir de este momento, guardar un minuto o dos horas de silencio. A partir de este momento, ¿no? Bueno, con la intervención de la Virgen de Chapi, este ahora mejor que nosotros. Quiero comenzar agradeciendo la invitación que me ha formulado la Academia de la Magistratura, representada en este caso por el doctor Manuel Guillén. Es para mí, como dije inicialmente, un gusto poder dirigirme a todos ustedes. Tengo cierto apego a Arequipa, siempre he ido a una vez, por lo menos, no es al año Arequipa, no solo por ser profesor de hace ya, bueno, 30 años justamente, de la UNSA, profesor principal honorario, sino también por una serie de razones de carácter familiar. El tema que nos han pedido que conversemos con ustedes es el de la gestión colectiva de los derechos de autor. En realidad, antes de entrar al tema de la gestión colectiva, tenemos que mencionar algunos aspectos relacionados con los derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor? ¿Cuál es el objeto de protección del derecho de autor? ¿Cuál es el sujeto a quien se protege? Obviamente, no voy a hacer toda una disertación previa de la historia del derecho de autor, porque, lamentablemente, sería casi todo un curso, que hace poco lo hemos desarrollado en la Academia de Magistratura, pero sí señalar que el derecho de autor, a diferencia de la propiedad industrial, es parte de los derechos fundamentales. Y no solamente están establecidos en la Constitución Política del Perú, en el artículo segundo, numeral 8, sino también en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 27, numeral 2, establece que es un derecho fundamental, ¿no?, los derechos de los autores, tanto morales como patrimoniales. Y también garantiza, en ese mismo artículo, el acceso a la cultura. Y no son contrapuestos, porque a veces se dice que el derecho de autor, reconocer derechos a los autores, derechos de propiedad intelectual, es una limitación a las personas para que sean la cultura, que encarece la cultura. Es todo lo contrario. Los sistemas de protección del derecho de autor, que hoy en día rigen en todo el mundo, lo que buscan es fomentar la creación intelectual, porque es una retribución que se le da al autor, es la justa compensación, una remuneración que se le da al autor como trabajador intelectual, ¿no? De modo que es un incentivo para que el autor siga creando, ¿no?, y pueda vivir de su trabajo. La Constitución Política del Perú no solamente garantiza el derecho de autor en el artículo segundo, en los derechos fundamentales, sino también el derecho de autor es un derecho de propiedad, por eso que se llama propiedad intelectual. Y la Constitución, obviamente, garantiza la propiedad, el derecho de propiedad en general. Hay muchas formas de clasificar los derechos de propiedad, propiedad mueble, propiedad inmueble, propiedad intelectual, o derechos intelectuales también se le llaman. Bueno, esta propiedad intelectual es de naturaleza inmaterial. La obra, en el caso del derecho de autor, en el caso de la propiedad intelectual, comprende los derechos de autor y los llamados derechos conexos, los derechos de invenciones, y los derechos sobre los signos distintivos. Estos dos últimos son un objeto de la llamada propiedad industrial. En el caso del derecho de autor o derechos conexos, que es parte del derecho de propiedad intelectual, el objeto de protección es la obra. Y la obra, ¿qué cosa es? Es toda creación intelectual original, susceptible de ser reproducida o divulgada por cualquier forma o procedimiento. La obra es la naturaleza inmaterial. Y el sujeto de protección es el autor. Y el autor, siempre en el sistema jurídico, es la persona natural que crea la obra. No puede ser autora, en consecuencia, no se puede considerar como autor a una máquina, a los animales, por más que hagan determinados objetos que pueden tener un valor económico. Un mono puede pintar un cuadro, probablemente, y lo hace. Hasta hubo todo un debate sobre un selfie, que se tomó un mono, si eso era considerado o no una obra, o una cámara fotográfica. Pero, en el caso del derecho de autor, hay dos vertientes. Uno es el derecho romano, derecho continental, latino, y el otro es el derecho anglosajón, lo que se conoce como el copyright. Que no son términos semejantes, análogos, porque, si bien puede haber una traducción de decir derecho de autor, al traducir al inglés, usualmente se conoce como copyright. Pero, la institución de los derechos de autor, o el copyright, en el sistema anglosajón, tiene ciertas diferencias con el derecho de autor romano, germánico, o latino, o continental. Esas diferencias es, básicamente, en el aspecto patrimonial y en el aspecto moral. Los derechos morales son ajenos a la legislación en el derecho anglosajón. Ese derecho de paternidad, ese derecho de integridad, que sí puede ser reconocido dentro de lo que son las disposiciones contractuales, sin embargo, no están establecidos en la ley. ¿No? Es decir, en cambio, el derecho patrimonial, sí, porque es, por lo que se llama, derecho de copia, ¿no? Copyright. Y en el caso de los derechos sustantivos, también hay una diferencia porque, en tanto que, los derechos reconocidos a los autores en el sistema anglosajón están sujetos a números clausus. Es decir, solo son aquellos derechos que la norma establece. En cambio, en el sistema latino, cuando se dice cuáles son los derechos que tiene el autor, el derecho a reproducir una obra, el derecho exclusivo, en ambos casos son derechos exclusivos, un derecho, como todo, derecho de propiedad. Yo ejerzo sobre mi propiedad, cualquiera que fuera, ¿no? Sobre mi reloj, mis lentes, ¿no? Mi carro. Yo tengo un derecho de propiedad que tiene un derecho exclusivo de dominio sobre ese bien, que es propiedad mía. Y eso significa que solo el propietario de ese bien puede usufructuar el bien o autorizar a otros a que lo usufruten. No se puede usar la propiedad ajena sin permiso, sin importar qué tipo de propiedad sea. Obviamente, hay más algunas excepciones en caso de necesidad pública, etc. y la propiedad es inviolable, ¿no? Si se expropia, pues solamente hay un tema de justiprecio, ¿no? De modo que estos derechos sustantivos en el sistema de copyright son aquellos que la ley establece. En cambio, en el sistema latino son números apertos, es decir, se dice que entre la forma de explotación de la obra son el derecho de reproducir, de comunicar al público, de distribuir, entre otras formas de explotación y que el autor controla todas las formas de explotación que puede haber sobre la obra y el listado solamente es simplificativo. Lo mismo para el tema de los tipos de obras protegidos. En el sistema anglosajón solamente están consideradas las obras que se reconocen como obras. Hay un listado. En cambio, en el sistema latino se dice están protegidas entre otras las siguientes obras y en la ley establecimos un listado de obras porque en general están protegidas toda aquella creación intelectual original que obviamente tenga la significación de ser una obra una creación intelectual original susceptible de ser reproducida o divulgada por cualquier forma procedimiento. En la ley de derecho de autor establecimos un glosario como también lo pusimos en la decisión Andina 351 en ese glosario que está en el artículo segundo de la ley es para que pudiera tener una mejor aplicación de la norma y ahí se define también qué cosas se considera como obra. Entonces hay ciertas diferencias entre ambos sistemas aunque últimamente a través de las negociaciones internacionales los tratados internacionales de la OMPI y los tratados de libre comercio donde se incorporaron temas de derecho a autor hubo una aproximación entre el sistema anglosajón y el sistema latino como por ejemplo el reconocimiento del software como una obra dentro del listado de obras porque hubo mucha resistencia durante varios años estuvimos discutiendo en la OMPI en Ginebra en la Organización Mundial de la Propiedad Intellectual si el software debía no protegerse por el derecho a autor a través de un tratado internacional de modo que al final se impuso la protección porque era más práctico que protegerlo por la propiedad industrial y hubo que adaptarlo igualmente antes en el sistema anglosajón si la obra no estaba registrada en el registro de derechos de autor en los Estados Unidos por ejemplo o en el que ahora también no estaba protegida solo se protegía en las obras registradas en el sistema latino no porque la convención de Berna establece que las obras se protegían en el momento de la creación y el registro no crea ningún derecho solamente te da una prueba de anterioridad o sea no es que yo quiero registrar mi obra para que esté protegida o si no está registrada no está protegida no están protegidas todas las obras registradas o no hechas por peruanos o por extranjeros residentes en su país o en el nuestro en cambio la propiedad industrial tiene un alcance más limitado la marca solo tiene alcance territorial salvo algunas excepciones y el derecho nace con el registro el derecho exclusiva porque no puede usar una marca pues no puede o ponerse a que otro la use si es que no la tiene registrada igual pasa con las invenciones en el caso del derecho de autor el estado Indecopy en realidad no me está dando el derecho de autor simplemente está registrando diciendo que yo he alcanzado una obra tal día y tal fecha y hay una presunción obviamente de registrar entonces en el caso de las obras hay todo tipo de género de obras es muy muy amplio porque obviamente las obras esa definición de obra tan amplia hace que finalmente existan algunas obras que pueden no estar en el estado e igual la jurisprudencia y las decisiones administrativas consideraron que era parte de la protección del derecho de autor por ejemplo el propio software antes que se estableciera que el software era una obra protegida por el derecho de autor en una ley en el Perú ya se registraron los software en el registro de derecho de autor en la biblioteca nacional igualmente los personajes por ejemplo de literarios están protegidos muchas veces se registran personajes pero no están señalados en la ley de derecho de autor la moda igual los diseños de moda la gastronomía que está también en boga hay ciertos ciertas creaciones en materia de gastronomía que están protegidas por el derecho de autor ¿qué cosa? ¿quién no protege el derecho de autor? no protege las ideas a veces la gente dice quiero registrar mi idea no, las ideas no son protegibles no protege los métodos no protege la aplicación práctica solamente protege la forma de expresión literaria o artística si al señor Mario Vargas Llosa se le ocurrió hacer una novela sobre su vida en el colegio militar Leóncio Prado que le llamó la ciudad y los perros no quiere decir que ningún otro exalumno del colegio militar no pueda hacer una novela recreada en el colegio militar obviamente los personajes que Vargas Llosa recreen en la novela no pueden ser descritos tal cual ni tampoco el fraseo pero la idea como tal no es protegible este igualmente si tenemos un ya en ese un libro recetas de cocina no puede impedir que los restaurantes apliquen la receta y la preparen lo que sí puede impedir es que la gente reproduzca el libro donde están las recetas descritas la forma de expresión que hace y hoy en día vemos mucho en algunos restaurantes ciertas cartas o menús con unas descripciones bastante creativas casi poéticas y también a veces hay platos que uno representa la alta cocina o gourmet que es casi como para tomar una foto y no comerse la comida pero son obras muy efímeras porque obviamente terminan en el tenedor de alguien y sin embargo ahí puede haber un vegetal que esté tallado una especie de una escultura y dibujado como si fuera un cuadro en la comida y en algunas recepciones vemos objetos de hielo esculpidos como una escultura y obviamente es efímero porque se derrita el hielo y se acabó la obra entonces entonces ahí hay ciertas consideraciones que no se aplicarían como la integridad de la obra en el caso de los autores pues bueno se tiene que aquí están esos derechos ya sabemos que son a quienes protege y el plazo de protección es la vida del autor y 70 años después de muerto pasado ese plazo pasa la obra al dominio público esto significa que cualquiera puede utilizar la obra sin tener que pedir permiso ni pagar ¿no? este pero ojo la obra tal cual fue hecha originalmente ¿no? este y esto ¿por qué lo digo? más adelante voy a retomar este tema porque a veces este o lo lo abordamos una vez eh uno puede por ejemplo la poesía de Mariano Melgar ¿no? obviamente está en el dominio público pero si yo publico una poesía de Mariano Melgar no tengo que pedir a mi hijo ningún descendiente de Mariano Melgar si es que los tiene todavía este ni al Estado ni a nadie ¿no? y yo hago mi edición de la poesía de Mariano Melgar pero ¿qué ocurre? yo le pongo un prólogo le pongo comentarios dañado cosas y es mi edición mi versión y mañana no puede venir otra persona y reproducirlo ¿no? este las poesías de Mariano Melgar podrán publicarlas pero no la obra que yo he hecho igual una obra de Quijote que tenga prólogo introducción comentarios al pie de páginas etcétera hay un trabajo un agregado que yo le estoy haciendo ¿no? una obra derivada en el tema musical pasa lo mismo cuando decimos que las partituras de Beethoven o de Mozart ¿no? están en el dominio público que es obvio porque ha pasado el plazo de protección pero en conciertos muy rara vez se utilizan las partituras originales les comento sino que más bien se utilizan partituras con arreglos musicales y hay grandes arreglistas que están y estos arreglistas son autores de los arreglos musicales los arreglos son orquestaciones son agregados que le hacen a la obra musical y muchas veces son agregados creativos protegidos por el derecho de autor y están registrados en las sociedades de autores a las que pertenecen esos autores cuando vino este holandés Andrés Riu al Perú que llenó el estadio este se cobró derecho de autor claro a pesar de que prácticamente casi todas las obras que ejecutó eran dominios públicos pero todas eran con arreglos de él y él pertenece a las sociedades de autores de Holanda y el cobro de esa regalía se remesó a las sociedades de autores de Holanda que se llama Buma el grande UMA de modo que hay que tener cuidado cuando uno dice no, esta obra ya no está protegida por el derecho de autor las leyes además han ido cambiando el plazo de protección la primera ley de 1849 promulgada por Ramón Castilla tenía una protección de la vida del autor 20 años después de muerto la segunda ley promulgada por el presidente Manuel Prado Huerteche en el año 1961 tenía la vida del autor y 50 años después de muerto y la ley actual en el escritorio 822 hecha en el escritorio de Rubén Huerteche tiene la vida del autor y 70 años porque han ido variando porque ha ido aumentando la expectativa de vida y lo que se desea es que por lo menos el autor y la primera generación los hijos por lo menos gocen de las regalías que pueda producir la obra bueno en el campo entonces ya de la gestión uno y no sabe en el campo la música se crean las sociedades de gestión colectiva las llamadas sociedades de gestión colectiva para poder ejercer estos derechos patrimoniales porque bien yo ya sé que tengo derechos sobre las obras que yo crea llámese una canción llámese una obra literaria de cualquier tipo una obra artística una pintura una escultura un dibujo y sabemos que nadie puede utilizar mi propiedad intelectual sin mi permiso pero hoy en día es un mundo globalizado ya desde el siglo 18 prácticamente fines del 18 y principios del 19 se planteaba la necesidad de que cómo podía el autor controlar que su obra no se explotara sin su autorización y que pudiera recibir los beneficios económicos que esta generara es así como surgen las primeras sociedades de autores en materia de los dramaturgos para acuérdense ustedes si han visto la película de Notre Dame cómo se ve que habían representaciones teatrales por todas partes los juglares que se significaban obras y no les pagaban a los creadores de esas obras de teatro entonces ellos buscan organizarse y crean sociedades de gestión colectiva se agrupan para poder proteger mejor sus derechos y que a través de estas asociaciones que ellos formaban poder licenciar los derechos sobre las obras ya la primera ley de derechos autores en el mundo fue el edicto de la reina de Inglaterra en 1709 pero en Francia se da la primera ley del sistema latino en 1791 que justamente busca proteger los derechos de los dramaturgos y luego se da también a continuación una ley general de derechos de autor en Francia y ahí el diputado francés que propone a la asamblea la convención de Francia la ley de derechos autores dijo que la más sagrada la más legítima de todas las propiedades es la obra fruto del pensamiento y del sentimiento de un autor de todas las formas sagradas de todas las propiedades con lo cual asimila el concepto de derecho de autor a lo que es la obra intelectual pensamiento y sentimiento y también a lo que es el concepto de propiedad y ahí vemos que los autores de obras literarias también comienzan a inquietarse porque ven que los grandes escritores de Francia Víctor Hugo Alejandro Dumas y otros Marmontel Benk Balzac ven que sus obras están siendo publicadas en partes por los periódicos y obviamente les quitaban la venta de sus libros y las publicaban sin su autorización y así como ellos se juntan forman la sociedad de hombres de letras de Francia la sociedad de Genglet que hasta ahora existe para defender sus derechos y son los grandes impulsadores del derecho de autor en la Francia del siglo XIX fueron los formadores de las primeras sociedades de autores Víctor Hugo Alejandro Dumas y finalmente en campo musical también en Francia en París un grupo de compositores de Genglet Parisot y otros también comienzan a protestar porque ya había leyes pero no se respetaban sus obras musicales se llevaban a cabo se utilizaban en los en los cafés de Francia en café concert una especie de Watts peñas donde se presentaban grupos en vivo y no les pagaban ellos y les piden permiso para usar sus propiedades intelectuales la música y entonces vas un día a un café que se llamaba El Embajador que hasta ahora existe en los campos delicios en París y van y consumen ¿no? Consumen este comida bebidas todo y a la hora de pagar la cuenta no vamos a pagar ¿cómo que no van a pagar? no no vamos a pagar porque usted le dicen al dueño local está usando nuestras obras ahí está ese conjunto musical y no nos ha pedido ni nos paga entonces nosotros tampoco vamos a pagarles armó la trifulca y el asunto no quedó ahí sino que los llevaron entre los tribunales y después de un batallar en los tribunales de Ana Razón ¿no? y eso es lo que impulsa a crear la primera sociedad de autores de música de Francia que es la SACEN sociedad de autores compositores y editores de música ¿no? y eso se crea en 1847 ¿no? a partir de ahí en los demás países comienzan a crearse otras sociedades ¿no? de similares derechos sociedades de autores de escritores sociedades de autores de obras musicales sociedades de autores de obras de teatro ¿no? este en el Perú bueno se crea la Asociación Peruana de Autores y Compositores de Aptay en 1952 por representantes de la música sobre todo de la música criolla ¿no? este el primer presidente de la Aptay fue Eduardo Márquez Tallero el autor de Nubes Gris y bueno muchos compositores que ya la mayoría fallecidos quedan solo cinco fundadores entre ellos está cuatro en realidad Adena Flores Albán el autor Almo Corazón y Vida este y estuvo Mario Cabañaro Regipeño y muchos compositores destacados hoy en día Vaya Barca agrupa a todos los géneros de la música y bueno está en mi espera de cumplir 70 años ¿qué son las estas sociedades comenzaron a agruparse y crearon una confederación mundial ¿no? las sociedades de autores musicales y también de directores guionistas y de escritores esta confederación mundial se crea en 1926 y se llama la CISAC Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores sucede en París hoy en día integran a CISAC 244 sociedades de 123 países entre ellos Perú Hablai y la CISAC siempre ha estado presidida por grandes personalidades de la música en el mundo mundial yo he tenido privilegio de conocer a varios presidentes de la CISAC por ejemplo a Robin Kip uno de los billes que ya falleció siendo presidente de la CISAC después a Michelle Jarré uno de los fundadores de la música electrónica presidente también de los asociadores de Francia este hoy en día el presidente de la CISAC es un sueco un bayús bueno no me piensan que pronuncie el sueco pero es uno de los integrantes del grupo ABA que va a reaparecer nuevamente después de muchos años de no haber tenido presentaciones y está sacando nuevas obras es a ese nivel que son los presidentes de la CISAC la CISAC es una de las organizaciones más importantes en materia cultural imagínense que integra representa a este conglomerado de sociedades y que integran a más o menos cuatro millones de autores y en consecuencia a PDAI por ejemplo no solamente representa a los cinco mil miembros que tiene peruanos sino también a toda la comunidad de autores que son parte de la CISAC de las sociedades que son parte de CISAC que es estos cuatro millones de autores y cuando ABAI da una licencia para el uso de su repertorio es una licencia abierta global no te da un cancionero un listado de canciones no te da son más de ochenta millones de obras que están registradas en la sociedad de autores es algo muy complejo la tecnología felizmente ha permitido avanzar mucho en estos aspectos de acreditación de las obras y la CISAC maneja ciertos sistemas informáticos en los cuales cada sociedad ingresa a una base de datos mundial los nombres de sus autores los nombres de las obras que crean los autores en el caso de la música de las canciones quiénes son el autor de la letra con los autores si es que hay coautoría los autores de la música de la melodía los arreglistas los editores de música y a qué sociedad de autores pertenece cada uno de ellos y qué porcentaje tienen esto es importantísimo sobre todo a la hora de distribuir regalías porque hay que mandar las regalías a quienes corresponden si mañana viene un concierto de Rolling Stone pues se recauda y se envía a los autores cuyas obras han sido utilizadas por Rolling Stone que son miembros de los autores de Inglaterra la PRS igual se hace con los otros rubros hay también sociedades de intérpretes en el Perú que se llama Sonier la Sociedad Nacional de Intérpretes y Discutantes de Música hay una sociedad de productores fonográficos que es un impro que representa a las disqueras por así decirlo hay una sociedad de productores audiovisuales que se llama Ejeda Perú hay una sociedad de autores de artes plásticas o visuales llamada APSAP y hay una sociedad que integra a los actores que es Inter Artis cada uno de ellos tiene sus propias federaciones en el año 93 y 96 la edición del año 351 y la ley de derechos autores respectivamente de Perú cambió un poco el régimen que había con la ley anterior porque antes se podían formar sociedades de autores del mismo género y salían a licenciar en el mercado porque finalmente es un derecho hay la libertad de asociación es un derecho de propiedad y yo me reúno con varios propietarios de bienes y formamos una persona jurídica para que nos represente y dé permisos para que se utilicen esos bienes eso está ahí es totalmente compatible con la constitución pero y esto ha sido un tema que comenzó a dar primero en España y en otros países y en el mundial comenzaron los estados a regular esto en Perú por ejemplo llegaron a haber tres sociedades de autores de música por problemas internos que nunca faltan de Abday por ejemplo y se formó Saicope y se formó una entidad que se llamaba SPAC los primeros años yo fui 12 años director de derecho de autor y los primeros años tres años me la pasé tratando de juntar a los autores unificarlos y lo logramos antes había un evento iba a las tres y había guerra de tarifas y al final el usuario se utilizaba obra de cualquiera de ellos o de los tres tenía que pedirle permiso y pagarle a las tres entonces el hecho de que proliferen sociedades del mismo género no es bueno ni para el usuario ni para el autor ni para el titular de derechos no solamente hablamos de autor también hablamos de artistas porque finalmente entra en una guerra de precios o de tarifas que tratan de poner las tarifas más bajas creyendo que así van a tener más clientes pero al finalmente se perjudican y se perjudica el usuario porque bastaría que se utilice una obra de otra sociedad para que igual esté en infracción y eso es lo que ocurría por eso es que finalmente se unificaron los compositores y hoy en día se requiere autorización de funcionamiento para que se constituyen como asociaciones civiles y fines de lucro o sea la naturaleza jurídica son entidades privadas se constituyen el INDECOPI no otorga la personería jurídica se constituyen ante registros públicos ante la SUNARP como asociaciones civiles y fin de lucro y luego le piden al INDECOPI lo que se llama la autorización de funcionamiento se cumple con los requisitos INDECOPI lo otorga y acto seguido salen a cobrar y que ocurre que con la autorización de funcionamiento se da lo que está establecido en el decreto legislativo 822 el artículo 147 la presunción de representación o la llamada legitimación activa que se presume que la sociedad de gestión colectiva realmente autorizada se presume que representa todo lo que ellos dicen representar conforme a sus estatutos y a la autorización de que se le ha otorgado por parte del Estado en este caso de INDECOPI y en merced a esa autorización de funcionamiento quedan sujetas a la vigilancia la fiscalización del Estado y el Estado obviamente para darle la autorización de funcionamiento verifica que los estatutos sean idóneos que tengan reglamentos de distribución idóneos que tengan un reglamento de tarifas reglamento de distribución de socios etcétera y como les digo quedan sujetas a una fiscalización es más en la ley fuimos más allá porque en la ley pusimos un tope de gastos porque en una época la sociedad pues gastaba de lo que cobraba gastaba el 80% casi no llegaba a las regalías a los beneficiarios entonces se puso que solamente podían utilizar hasta un 30% de gastos de administración y un 10% de remanente en gastos socioculturales y también se puso un 10% para activos que ahora después se bajó a 3% y esto por qué por qué se puso esos porcentajes porque ya estaban establecidos en realidad en las normas de la CISAC en los contactos de representación recíproca que tienen las sociedades donde se representan mutuamente para cada país están establecidas estas condiciones y no quisimos a través de una ley modificar condiciones contractuales entonces simplemente hicimos un corte y pega entonces la sociedad que incumpla estas disposiciones pues obviamente puede ser sancionada por el Indecopy el tema a veces hay ciertos problemas porque yo he sido muy crítico de mis sucesores en Indecopy porque este en el Perú hay o no hay control de precios Indecopy que ahora está en el ojo de la tormenta por la designación que acaban de hacer el gobierno del nuevo presidente de Indecopy pero voy a entrar en ese tema este el Indecopy está facultado para hacer control de precios en una economía social del mercado la constitución permite que el estado haga control de precios en mercados que no son regulados normalmente se entiende que ojo Indecopy no es un organismo regulador la gente piensa a veces que es no lo es es una agencia de competencia y un organismo que vela por los derechos de propiedad intelectual los organismos reguladores son los OSIS OSITRAAN OSITEL SUNAS y tienen que ver con servicios públicos con el agua la energía eléctrica las comunicaciones y aún así hay ciertas libertades para que ellos fijen en ciertos precios pero los demás rubros de la economía así los mercados estén altamente concentrados porque el PUCAS y todo está concentrado o los mercados son monopólicos o son oligopólicos o es al revés monosomios u oligopsomios el mercado de la leche es un mercado oligopsómico y obviamente el del pan todo puede haber muchas panaderías pero orineras hay pocas y así hay grandes grupos económicos que controlan los mercados y cuando la gente comienza a decir ay que hacen de copia las clínicas las clínicas privadas en la pandemia hemos visto conseguir cama para hacer el tema del COVID pues ingentes cantidades de dinero el oxígeno llegó hasta mil soles de oxígeno las medicinas estas que salían diciendo que uno podía tomarlas para mitigar los efectos del COVID la citromicina que no se conseguían las farmacias y eran carísimos entonces ¿cómo no condoner ese precio? y el oxígeno dice no la constitución no permite no podemos hacerlo lo que vamos a hacer es a monitorear los mercados para que no sea el precio fruto de una concertación ¿no? una práctica restrictiva de la competencia pero no regula precios entonces este ahí está el el debate y el dilema ¿no? y ahí el tema constitucional si se debe o no entrar a regular precios ya hemos pasado por situaciones de regulación de precios en el pasado y eso genera una serie consecuencia de la economía pero ahorita no es un tema de derechos de la competencia que voy a contarles ahora sino que hables sobre la gestión colectiva pero si es importante porque Indicupi lamentablemente creo yo llevado de la mano por grandes usuarios de la música o de las sociedades de gestión colectiva los usuarios de las sociedades de gestión colectiva este ha venido controlando los precios de las sociedades de gestión colectiva o sea los precios que fijan los artistas los autores los productores fonográficos a través de sus sociedades de gestión vienen siendo controlados o regulados por el Indicupi y te dicen que las tarifas tienen que ser justas y no hay un parámetro en la ley sobre el tema de justicia tarifas y precios y que sean razonables y equitativas si es cierto yo puse en la ley 822 las tarifas de las sociedades de gestión colectiva tienen que ser razonables y equitativas pero como lo he escrito yo en un artículo de la de la revista andina de Piedad Intelectual era un concepto jurídico no manejábamos un concepto económico de razonabilidad de precios entonces ¿qué ocurre? como la dirección de derechos autores no conoce nada de economía se lo pasa a la gerencia de estudios económicos y ahí perdóname para ellos que son los teóricos del derecho a la competencia que son econometristas etcétera es casi perdóname por lo puse esa palabra es que es un orgasmo para ellos que le llegue esto en bandeja de plata y en vez de decir no se puede porque no hay control de precios lo hacen y dicen para nosotros no es razonable con variables económicas con fórmulas matemáticas y no solamente declaran inaplicable la tarifa sino que además sancionan a la sociedad de gestión colectiva por haber puesto una tarifa que para ellos no es razonable ¿y qué cosa se quita la razonabilidad? bueno es que ellos dicen les aseguro que puedes contratar inclusive a un premio Nobel de Economía que les haga un estudio de razonabilidad de la tarifa y van a decir siempre que la tarifa para ellos no es razonable así sea sustentada por un premio Nobel de Economía y curiosamente los usuarios cuando son denunciados y a veces cuestionan el derecho siempre he manifestado en todos estos años que tengo en la propiedad intelectual en el derecho a otros 35 años que a estas alturas no podemos repetir la experiencia del café del embajador donde el dueño del café en París se negaba a pagar el derecho al autor se pueden sentar a conversar sobre el precio con un gremio de usuarios representativos pero desconocer decirle al autor que no tiene derecho a autorizar el uso de su obra ya sea de manera directa o a través de la asociación a la cual él le ha delegado esa facultad a estas alturas del siglo XXI resulta pues risible sin embargo hay grandes empresas que dicen que no les corresponde pagar las empresas de cine que ahora se la menda por la pandemia pero antes de la pandemia los cines llenos si no les da la gana de pagar el derecho de autor que sí se paga en otros países por ejemplo el grupo Intercor que es dueño de la cadena de cines Cineplanet que también tienen en Chile en Chile pagan a las asociaciones de autoras de Chile y aquí en Perú no han querido pagar a pesar de que se tienen la misma tarifa ¿por qué? porque estamos en Perú esa es la única explicación porque además la legislación es la misma y cuando los denuncian obviamente al final Indecopia da la razón porque no le queda la otra pero el usuario denuncia a la sociedad a ti Indecopia por la tarifa porque dice que no es razonable entonces claro uno puede decirle ¿a ti qué te interesa si mi tarifa es razonable o no? si tú estás diciendo que a ti no te corresponde pagarla pero claro una estrategia de defensa denuncia al final Indecopia declara fundada la denuncia contra el usuario por usar obras sin permiso pero a su vez declara la denuncia fundada del usuario contra la sociedad de gestión porque dice que su tarifa no es razonable entonces es un tema de locos pero sí es un tema que debe aclararse a nivel legislativo o de interpretación del tribunal andino justicia en este momento hay una causa en el tribunal andino justicia muy interesante como saben ustedes en todas las causas que están reguladas por las decisiones andinas de propiedad industrial y derecho de autor el juez está obligado y hay también ahora la autoridad de la iniciativa a solicitar lo que se llama la interpretación prejudicial al tribunal andino justicia para que haya uniformidad en la interpretación de la norma comunitaria y hay jurisprudencia del tribunal andino justicia bastante nutrida y pueden ustedes verlo a través de la página web de la Comunidad Andina Nación y en este momento hay un caso interesante porque la edición andina 351 es un techo y no se puede ir los países más allá de eso y lo que le da al Estado es una facultad de supervisión de la sociedad de gestión pero no una de intervención de intromisión no excesiva y curiosamente porque un organismo que está concebido para ser un árbitro para que funcione el derecho a la competencia y para que se proteja la propiedad intelectual pues más bien ha venido obstaculizando es una crítica personal que hago intercompia lamentablemente es una entidad que yo contribuí a fundar y que fui en ella 10 años un funcionario pero bueno ya son 20 años que me he dejado de ella y hay ciertas críticas estructurales que hay que hacer una regenería del Indecopi todos los presidentes del Indecopi son designados políticamente sin excepción alguna para hablar de toda la historia del Indecopi y se quitó el requisito que está en la ley que decía que para ser miembro de comisiones en el Indecopi o el tribunal del Indecopi o las direcciones antes llamadas oficinas tenías que ser una persona de reconocida experiencia en la especialidad obvio porque yo no voy a poner a alguien para que aprenda resolviendo casos sino es para que aplique lo que esa persona sabe lo tiene que tener si es un organismo técnico tiene que ser un especialista en el tema para poder resolver y eso lamentablemente no se ha dado a los años no ha sido general pero si en unos casos no se ha dado y si bien no hay indicios de corrupción sin embargo si hay una falta de tecnicismo y hay captura también porque lamentablemente hay grandes estudios de abogados el sistema de dietas es nefasto para Indecopi yo no consigo que un juez vaya a su despacho bueno ahora es virtual pero le dedique dos horas a la semana y después se vaya al estudio a trabajar o a la empresa en la que trabaja tiene que ser funcionada a tiempo con el medio de educación exclusiva bueno perdóname que me haya salido un poco del tema pero tenía que ver con la labor de fiscalización del estado sobre las sociedades de gestión colectiva entonces este las tarifas en general varían ¿no? normalmente se dispone en la legislación de que las tarifas tienen que ser un porcentaje de los ingresos que obtenga el utilizador de la obra con la utilización de la misma si es que la obra es el elemento principal del negocio por ejemplo si hay un concierto lo normal es que la tarifa sea un porcentaje de la taquilla ¿no? y es 10% se utiliza la red 10% para muchos casos cuando la la obra no es el elemento principal del negocio ¿no? sino que es un elemento accesorio por ejemplo un restaurante que pone música ambiental va a depender de la categoría de local va a depender la cantidad de horas que utilice la música va a depender del aforo todos esos criterios están preestablecidos en los reglamentos de tarifas y este de todos esos criterios sale la tarifa ¿no? y hay ciertos descuentos si hay un punto pago si hay este a través de un gremio ¿no? si es una cadena ¿no? por economía de escala también ¿no? porque obviamente no es lo mismo comprar por mayor que comprar por menor o sea ahí no habría trato discriminatorio las sociedades de gestión creativa también están sujetas a las normas de la competencia es decir no puede haber abuso de la posición de dominio que ejercen no puede haber una práctica colusoria pero está más vinculado al tema del derecho a la competencia entonces las tarifas o son a porcentaje o también a tanto alzado en caso de la tarifa de un hotel ¿no? la tarifa de un restaurante incluso música ¿no? o que lo mismo es aplicable a los otros géneros ¿no? o un transporte ¿no? este los buses las oficinas las hospitales inclusive en realidad siempre digo lo único que no paga el derecho es todo ese canto del gallo pero en realidad no es así sí paga porque si uno graba el canto del gallo y alguien usa esa grabación tengo que apagarle un impro la entidad de productores fonográficos porque ¿qué cosa es un fonograma? es una fijación de sonidos este y los sonidos pueden ser una obra musical o pueden ser también los sonidos de la naturaleza ¿no? el canto del gallo hay música relajante ¿no? este música instrumental música bueno música instrumentales melodías de obras musicales pero puedo yo grabar los ruidos de la naturaleza ¿no? los sonidos de la naturaleza mientras cubrir el sonido que hace un río una catarata árboles pájaros y uno compra un disco y van a ver ahí dicen que está protegido ese fonograma entonces este ahí los criterios de fijación de las tarifas es un tema técnico y trata de que no no sea arbitrario no son arbitrarios ¿no? porque hay parámetros preestablecidos y que se utiliza si ustedes entran por la página web a los asociadores de Chile de Argentina de Estados Unidos de España de cualquier lugar va a ver que son casi este similares los criterios que se utiliza porque además la CISAC ha ido estandarizando esos sistemas de cobranza y también puede ser un tema mixto un porcentaje y un tema fijo mínimo ¿no? las radios deben pagar un porcentaje de lo que facturan ellos en publicidad porque pasa música y la música es el elemento principal del negocio ¿no? igual las televisoras las empresas de cable ¿no? que le transmiten películas y las películas de música ¿no? yo cierro los ojos y escucho en una película escucho diálogos escucho canciones ¿no? y de música y pues esa música se paga ¿no? el usuario no paga lo que paga es el organizador del evento por ejemplo en el caso de un concierto ¿no? no paga el artista paga el organizador del evento cuando digo pago en realidad estoy incluyendo algún error el derecho autónomo se trata de pagar es pedir autorización a cambio de autorización se te pide un pago una tarifa ¿no? pero la infracción se comete al momento que yo uso una obra sin autorización porque estoy usando la propiedad ajena sin permiso y hay una presunción de representación y si quien usa la obra dice que la sociedad de gestión no representa la obra o sea tiene que demostrar que no es así es decir la sociedad de gestión no le corresponde demostrar nada porque la presunción de representación la legitimación activa que habla la ley el artículo 147 y también lo dice la decisión Andina 351 en los mismos términos ¿no? este justamente se hace para evitar la prueba diabólica imagínense un repertorio de 80 millones de obras tienen que demostrar todo ese catálogo entonces el usuario si dice que tiene la seguridad de que la sociedad de gestión no representa la obra bueno que lo acredite y y ahí hay un tema porque el hecho que la sociedad no representa la obra no te da derecho a utilizar la obra tendrías que pedirle permiso igual directamente al autor si el señor no no hablemos de música hablemos de otro género de obra si el señor García Márquez estando vivo yo quería reproducir la novela o a su representante sus herederos y no tiene representante en el Perú yo no podría publicar la novela de García Márquez sin pedirle permiso a quien corresponda pedirle en este caso al representante que estará en Colombia o en otro país igual pasa con Margario o con Gostia otro autor entonces no me libera a mí el de demostrar que la sociedad no representa no me libera de pedir la autorización a quien corresponda salvo que acredite que la obra está en el dominio público y aún así habría que ver si no hay algún agregado que existe protegido como comentaba al inicio de esta charla este artículo 147 en algún momento fue cuestionado en el Perú porque aquí se cuestionan todos y esto está vigente hace más de 50 años en Europa y en toda América Latina sin embargo en el Perú fue cuestionado en un caso conocido como el caso Jatuchay una discoteca de Chincha que tenía ese nombre que decían que el artículo 147 era inconstitucional porque invertía la carga de la prueba y no es el primer caso en que el único aspecto donde se invierte la carga de la prueba en el derecho laboral también hay inversión de carga de la prueba y el tribunal constitucional lamentablemente sacó una sentencia equívoca que después tuvo que dar una interpretación una precisión diciendo que esta sentencia no tenía ningún efecto vinculante y se limitaba únicamente al caso porque se dieron cuenta que había como se dice había metido una pata y luego ha habido varias sentencias del acuerdo supremo de justicia a la sala civil permanente como alguna que tengo acá en la mano la apelación 22.6.4 del 2012 caso telefónica con GEDA y se refiere a la sentencia de la Constitución número 6.1.3.5 del 2006 donde establece lo siguiente dice quinto que en tal sentido la presunción contenida en el artículo 147 del decreto legislativo 822 tiene como justificación que la sociedad de gestión colectiva reciba los porcentajes de las remuneraciones cobradas a los usuarios de obras y composiciones porque su prohibición facilitaría la infracción de los derechos del autor al tener que acreditar en cada caso la remuneración legal específica de los titulares de los derechos aludidos además implicaría que cada autor tendría que litigar en todos los países y con todas las empresas de los usuarios lo que vendría en una imposible la llamada prueba diabólica así los usuarios de obras y composiciones no pueden escudarse en la falta de representación de la sociedad de gestión colectiva para iludir el cumplimiento de sus obligaciones de respeto a los derechos de autor y las responsabilidades que se dirigen de ese cumplimiento conforme a ley los usuarios de obras y composiciones tienen plena libertad probatoria para acreditar que la difusión de la misma cuenta con la autorización de los titulares de los derechos de autor o de la sociedad de gestión colectiva o de ser el caso que la sociedad de gestión colectiva no cuenta con la representación de los titulares de sus derechos de autor pues el objetivo de la autoridad administrativa nacional en materia desvelada por el cumplimiento de los derechos de autor y sancionar cualquier vulneración de los mismos por tanto a criterio de esta sala suprema la presunción contenida en el artículo 147 del decreto legislativo número 822 no vulnera el derecho a la igualdad de armas en el debido proceso ya que permite la actuación procesal y judicial de la sociedad de gestión colectiva al presumirse su legitimación lo cual constituye además una figura legal reconocida en diversos convenios internacionales así que la justicia la comunidad en interpretación prejudicial rendida en el proceso 22 IP 98 del 25 de noviembre de 1998 justificó la existencia de la sociedad de gestión colectiva expresando lo siguiente dos puntos la existencia de la sociedad de gestión colectiva se justifica por la doctrina por los siguientes motivos el ejercicio individual del derecho de autor resulta de muy difícil cumplimiento frente a la diversidad de usos que la producción artística o literaria se realiza a través de comunicaciones públicas como radio televisión salas de fiesta tecnología digital etcétera los derechos de siempre remuneración concedidos a los artistas por la comisión de Roma y por las leyes nacionales no puede llevarse a efecto sin la gestión colectiva la existencia de un gran número de artistas escritores y en general titulares de derechos de autor con una relativamente débil posición negociadora y contractual para salvaguardar los derechos de remuneración requiere de una efectiva representación por conducto de la sociedad de gestión la garantía de los usuarios de poder obtener licencia de uso por parte de una sociedad de gestión que representa a todos los artistas por la cual la sala de mérito ha errado el sostener que el citado artículo 146 de inconstitucional máxima de la sentencia 19 constitucional 6135 2006 PA slash TC no constituye presente vinculante entonces con eso quedó zanjado la discusión y este se aplica pues el artículo 147 donde se presume que la sociedad representa lo que dice representar y y de hecho los sistemas de distribución de las sociedades están establecidos están registrados en su reglamento de distribución en Indecopy son fiscalizados por Indecopy y hoy en día con la tecnología permite procesar toda esa información que te dan las radios por ejemplo Adai tiene contratado a la empresa Vimatch en la cual es una empresa internacional que da servicios a más de 40 sociedades de autores en el mundo y de productores fonográficos y monitorea todas las radios más importantes del país donde se pasa música las 24 horas del día los 365 días del año y te hace un reporte es como estos buscadores que ustedes deben conocer Chazam donde uno pone el app en el teléfono lo pone acerca de un parlante y te identifica que artista es que coge el título de la canción y esto no solamente de las radios también de las televisoras abiertas de las empresas de cable telefónica claro directivir con toda esa información y también las declaraciones juradas que hacen los artistas a las exposiciones musicales cada tres meses y además planilla de ejecución después de cada evento tiene que llenar el empresario que organiza el evento firmado por el artista todo eso se procesa y tienes toda esa data para poder hacer la distribución de la manera más correcta obviamente nada es perfecto pero sí es posible auditar todo este sistema y en el caso de la DAI bueno no solo está auditado sino que además está certificado con el ISO 9001-2015 que también tiene el ISO 37001 que es el ISO antisoborno o anticorrupción de manera que eso no indica tampoco perfección porque en el campo o en la calle puede ocurrir cualquier cosa pero si esto es detectado y con la veracidad del caso pues obviamente ninguna práctica puede ser avalada ninguna mala práctica puede ser avalada por una sociedad de gestión cualquiera que esté afuera bueno hay mucho que tratar sobre el tema de la gestión colectiva bastante más a nivel internacional las otras las otras este modalidades no solamente de música pero si me ha pedido que haga una pausa para que puedan ustedes presentar sus inquietudes y realmente ha sido un gusto poder dirigirme a ustedes y esperamos hacerlo pronto de manera presencial muchas gracias gracias doctor estamos esperando las preguntas de nuestros de nuestros vicentes sin embargo doctor quería preguntarle en esta actual situación de la pandemia la situación de los laboratorios en el tema de liberar los patentes las patentes para salvar a la humanidad en qué condición participaría esto de la propiedad intelectual bueno este los tratados internacionales efectivamente y la legislación nacional faculta al estado peruano a lo que se llama romper la patente en situaciones de pandemia declaradas por la relación mundial de la salud y eso pasó con el tema del sida en brasil pero para que puedan producirse esas mismas medicinas en el país o en este caso la vacuna por ejemplo pero el tema es que si se tiene la tecnología para hacerlo o la infraestructura en Perú hay obviamente en los laboratorios hay dos gremios uno se llama a la FARPE que reúnen a los laboratorios transnacionales el otro es a DIFAN a los llamados laboratorios nacionales y los laboratorios nacionales lo que hacen es maquila importan el insumo de la India o otros países y le ponen un aditivo y simplemente lo ensamblan lo hacen en cápsulas o en pastillas y eso son los llamados medicamentos genéricos una vez que la patente ha cabucado cualquier laboratorio puede vender y por eso es que los medicamentos genéricos tienen un costo muy inferior al medicamento al de marca que es el que descubrió la patente registró la patente mejor hizo la invención pero en el tema de romper la patente se planteó en el gobierno anterior con el presidente Vizcarra pero no se iba a concretar el Perú no tiene la tecnología para eso pero sí tiene que además no es un tema que se libere y sea gratis no hay que compensar al al atitud de la patente por esa expropiación por así decirlo lo que se hace pero ya no podía él impedir que que se distribuya lo que se ha hecho obviamente es un tema experimental en el tema ya del hablamos de la pandemia del COVID todos somos aquí colegios de india porque nos hemos puesto la vacuna y se ha dicho mucho sobre las vacunas pero desarrollar una patente una vacuna demanda normalmente 20 años de investigación y de pruebas y de todo y aquí todo ha sido en un par de años o menos de manera que y han confluido lo de Pfizer por ejemplo es un laboratorio Pfizer de Estados Unidos con otro laboratorio de Inglaterra si mal no recuerdo y el estado norteamericano ha invertido muchísimo ha puesto muchísimo dinero para que pudiera salir rápido las vacunas el gobierno de Trump con todo lo cuestionado que fue Trump sin embargo si facilitó el dinero a los laboratorios apoyó la investigación para que pudiera salir rápido la vacuna la de Pfizer y la de la moderna y AstraZeneca que son las de las de ellos no yo soy un AstraZeneca es parece inglesa pero bueno es un tema del derecho a las invenciones correcto doctor después nos señala una pregunta Indecopy tiene un registro de derechos de autor que están protegidos creo que es obvio no si hay un registro de derechos de autor pero fíjense como les dije antes no es que esté protegido el registro de derechos de autor no da el derecho a quien registra el derecho de autor a diferencia del registro de marcas cuando Indecopy me da el registro de una marca me está dando el derecho de exclusiva para usar una marca y oponerme a otros a que otros la usen en el caso del derecho de autor yo tengo esos derechos del momento que yo creo en la obra y de qué manera la pregunta es este cómo puedo yo probar que soy el autor de la obra y que no es otro o sea o cuando hay dos personas que dicen que son autoras de la misma obra la pregunta es quién la hizo primero ahí vienen todos los elementos probatorios que pueden existir en un proceso judicial o administrativo este el registro te da una prueba de anterioridad y no solo en Indecopy el registro que hacen en Adai por ejemplo de los autores de las obras musicales o en Ejeda las producciones audiovisuales tiene igual valor o yo voy a un notario y que me ponga un sello en mi en mi escrito inédito y tiene mismo valor que un sello de fecha cierta que lo que me da Indecopy y el registro de obras en Indecopy no pasa de tres mil anuales y mire eso ha sido desde que yo estaba y sigue igual con el mismo ritmo entonces y cuántas obras se crean en el país millones porque obra esto cualquier tipo de creación intelectual los dibujos que hace un niño cuando hace un dibujo que está en el nido también es una obra aunque sea un garabato y cualquier tipo de obra si vamos al tema judicial las sentencias son obras tienen una protección especial que ya podemos hablar de eso en otra charla los informes de la fiscalía tienen los dictámenes tienen protección una cierta protección protección subgéneris como le llamamos entonces hay muchísimo bagaje de obras y lo que se registra en Indecopy es mínimo frente a la producción que hay doctor también nos preguntan ¿qué opinión le merece las sanciones administrativas del plagio de libros o tesis para proteger la propiedad intelectual? es un problema interesante porque cuando se formó Indecopy hubo bastante oposición o cuestionamiento en los inicios por parte del poder judicial se decía que Indecopy era inconstitucional porque la constitución establece que la justicia es una sola como resuelve en algunos casos causas de puro derecho entre dos particulares como un caso de plagio por ejemplo estaría ejerciendo una labor y antes había los fueros privativos y el único fuero privativo que ha quedado es el fuero militar en los demás ya no hay fueros privativos entonces hubo ciertas discusiones hoy en día ha avanzado mucho el llamado derecho administrativo sancionador Indecopy se crea en un momento también con la idea de aliviar la carga del poder judicial y de judicializar ciertos conflictos pero en materia de propiedad intelectual Indecopy no es vía previa para el poder judicial ni en lo civil ni en lo penal y aquí hay un tema que lamentablemente se ha privilegiado la vía penal en lo judicial o la vía administrativa que es Indecopy pero se obvia la vía judicial civil en la ley de derecho autor hay un procedimiento judicial civil mediante el proceso abreviado pero en muy pocos casos se acude a la justicia ordinaria civil no hay jueces especializados en lo civil si hay jueces especializados en lo penal hay fiscalías especializadas en lo penal pero no se trata de meter preso o denunciar penalmente al dueño de una discoteca por no pagar la música ahí debería operar y el tema del procedimiento administrativo es que obviamente no es cosa juzgada es cosa decidida y las resoluciones de Indecopy son llevadas al Poder Judicial mediante el Condeciso Administrativo que opera en tres instancias los juzgados Condeciso Administrativo especializados en temas de Indecopy de ahí pasa a la Corte Superior que es también la Sala Superior especializada en temas de mercado no en temas de Indecopy sino en temas de mercado y de ahí a la Suprema Casación entonces calculemos unos cinco años en el Poder Judicial y otros cinco años en Indecopy entre las dos instancias de Indecopy entonces al final después de diez años termino resolviendo el caso y después viene ejecución de sentencia si le dieron la razón o no o de repente termina siendo declarada movilidad y vuelve a comenzar todo entonces al final se ha desvirtuado todo y yo sí creo que hay que empoderar a los jueces civiles Correcto Hay una pregunta digamos algo al tema actual ¿cómo se tratan los derechos de autor en el ciberespacio? ¿la legislación tiene que modificarse? ¿tiene que cambiarse? ¿o qué se puede hacer? Bueno no, no no hay que cambiarse ¿no? este el Comino de Berna establece los resultados internacionales que se aplica la legislación del país en el que se reclama la protección hay ciertas zonas grises ¿no? hoy en día las plataformas digitales por ejemplo lo que hemos hecho a las sociedades de autores es formar una organización que se llama LatinAutor compuesta por todas las sociedades de autores de América Latina y a través de esta hemos licenciado ¿no? Google ¿no? Spotify y todas estas plataformas digitales inicialmente hacíamos contacto con Google y YouTube el primer contacto lo hicimos en el 2012 hasta ahí fue una negociación bastante intensa y no sabíamos en qué términos habían cerrado los países vecinos porque los contactos tenían cláusulas de confidencialidad entonces teníamos que hacer contactos que se renovaban cada año ¿no? y había todo un tema de negociación así fue como decidimos formar esta organización y que ella sea la que negocie y en una sola licencia se licencia todo el repertorio de América Latina es la ventanilla única digital y es la única que funciona a nivel mundial porque en Europa no hay esta ventanilla única donde están integradas no solamente las sociedades de autores sino también las editoras musicales ¿no? tanto independientes como las Mayors es decir la editorial de la Warner Universal Sony Cobalt ¿no? Pierce y bueno también hemos licenciado a Netflix ¿no? que también fue una negociación intensa y Netflix pagó retroactivamente y a pesar que a un momento Indecopy dijo que la sociedad de autores de música no tenía derecho a cobrar por la música de las películas pero le costó caro lamentablemente esa decisión que tuvo que enmendarla en el tribunal del Indecopy enmendarla a medias porque le salieron al frente todas las multinacionales de la música las editoriales el cine lamentablemente el 99% de las películas que se pasan en los cines en Perú y casi todos los países de América son películas extranjeras si bien hay producción nacional pero tiene muy poco espacio en las pantallas obviamente estamos hablando antes de la pandemia igual cuando se interactiven más aún los cines van a seguir con la misma entonces decirle que no pueden cobrar por la música de las películas es decir solo a los autores de las películas de las canciones de las películas de los Estados Unidos o de Inglaterra y el mundo del cine es un mundo bien curioso porque está la productora Walt Disney cinematográfica y esa misma productora tiene su propia editora entonces la música de las películas normalmente está 50-50 50 para el compositor y 50 para el editor y llegó a tal grado escaló a tal grado esto que tuvo que intervenir en el departamento de comercio de los Estados Unidos y puso al Perú una lista de observación mostrando su preocupación por ese fallo y el presidente de la sociedad de los Estados Unidos este es además un ganador de Oscar de la Academia como compositor de canciones Paul Williams a quien conozco personalmente y también uno de los autores más destacados de la sociedad de autores de Estados Unidos Alan Menken a quien conozco y le di la noticia ganador de 8 Oscars de la Academia musicalizador de la Disney y de repente le digo oiga en Perú hay un organismo que protege los derechos de propiedad intelectual y ha dicho que usted no tiene ningún derecho a cobrar por la música de las películas como como esto de asombro y mandaron todas las productoras cinematográficas y decían no es que ese derecho lo tienen las productoras cinematográficas y no lo tienen las sociedades de autores lo que obligó a que las propias productoras cinematográficas mandaran cartas diciendo certificadas que están equivocadas que no tienen ningún derecho sobre la música que eso les corresponde licenciar a los propios compositores y editores y es a través de la sociedad de gestión colectiva que ellos hacen las licencias en todo el mundo y Perú no era la excepción entonces hay todo un mundo complejo técnico que a veces se peca por ignorancia por querer hacerle favor a los cines pues terminaron un poco maulados y curiosamente desde que existe la televisión en el Perú le paga a la sociedad de autores tanto la televisión abierta como el cable y muchos casos resueltos por intercopio y si en un local un restaurante o lo que fuera un hotel ponen un televisor le paga a la sociedad de autores y el intercopio ha resuelto y obviamente que cosa es en la televisión es un cine chiquito porque que pasa en la televisión pasa en películas entonces darle la razón para que cobren a las televisoras y no darle la razón para que cobren a los cines es como diría de niñiquitos pues no del cine su hijito en televisión de modo que bueno la lucha por los derechos de autor como vimos ahora comienza en fines del siglo XVIII estamos en el siglo XXI y continúa doctor a ver las dos únicas preguntas hay en el caso de un autor de una obra que también tiene su propia editorial se entera que otra editorial está vendiendo su obra ¿qué sucede en ese caso? pregunta el doctor López bueno ahí es un tema contractual hay que ver si está vigente si la otra editorial hizo contacto con el autor porque a veces el autor de manera irresponsable firma contactos con varios editoriales sin haber resuelto el contacto anterior ¿no? y en cierto modo estaría engañando a la editorial por haber hecho un segundo contacto con una editorial cuando tenía ya cedidos los derechos a la editorial anterior también hay editoriales miradas tramposas ¿no? inclusive de prestigio ¿no? y que siguen sacando libros a pesar de que su contacto ya venció yo tuve un caso ¿no? de Mario Barragiosa nada menos junto a la editorial Peisa que comenzó a sacar libros ¿no? y obviamente los agentes de Barragiosa ya eran muy bien contabilizados esto ¿no? y este y sacaban pues como si fuera año 2018 ¿no? con el estado vigente de contrato pero lo estaban sacando recién ¿no? y todos esos libros fueron incautados obviamente grandes escritores ustedes leen las memorias de Neruda han sido víctimas de editoriales por cuantos reales los terminan comiendo con zapatos y todo Ciro Alegría que llegó un artículo en el comercio que lo llamó los derechos esquivos que también sufrió mucho por los editoriales yo defendí a la viuda de Ciro Alegría a Dora Varona que tenía toda una vida crucis para reclamarle sus derechos a las editoriales que no le no le mandaban realías ni le daban cuenta de las mismas que ahora se habían vendido cuantos ejemplares de modo que y muchas veces hacen sobre tiraje ¿no? pactan con el autor en sacar 5.000 ejemplares o 1.000 ¿no? generalmente son hoy en día sacan de 500 en 500 o de 1.000 en 1.000 y no hay un control de tiraje y sacan más libros de los permitidos y los venden por lo bajo ¿no? entonces hay de todo los piratas no solamente son aquellos que te venden casi en un papel fotocopiado también hay editoriales formales que andan en malas prácticas y no solamente perona sino a nivel internacional por lo tanto doctor acá hay un comentario y a la vez pregunta ¿la legitimidad de la sociedad de gestión es exclusiva o es el que el autor de una obra podría directamente accionar para que se le pague por los derechos de reproducción de su obra si es que este miembro de la sociedad de gestión respectiva ¿y qué pasaría si no es miembro de esta? sí es una pregunta muy interesante cuando un autor ingresa a una sociedad de autores por ejemplo en el caso de la música firma un contrato con la sociedad en la cual el autor el contrato de adhesión se denomina es una ley y el autor le cede a la sociedad el derecho de administración de las obras que él tiene lo que en España se llama una sesión fiduciaria una fiducia un fideicomiso y en consecuencia ya el autor no deja de ser autor y propietario de los derechos pero pierde la facultad de administración no son válidas las licencias que dé el autor porque ya no tiene el derecho de licenciar porque se lo ha transferido se lo ha cedido a la sociedad de autores de forma exclusiva y excluyente salvo que se haya reservado algún derecho esto no pela por ejemplo para el llamado derecho de sincronización ¿qué cosa es el derecho de sincronización? es la facultad que tiene el auto de autorizar que parte de su obra sea integrada a un audiovisual llámese una película o un spot como ahí tiene que adaptarse y muchas veces cortarse con un extracto puede llevar a un infracción del derecho de integridad porque estoy recortando la obra estoy adaptándola y en consecuencia la sociedad de gestión no puede licenciar el derecho de sincronización sin consultar previamente el autor si quiere licenciar o no y qué precio quiere pedir por el licenciamiento es el único rubro en que la sociedad no tiene una tarifa preestablecida porque va a depender del autor y va a depender de la obra y del usuario no es lo mismo que la Coca-Cola te pida autorización para poner la flor de la canela donde los hijos de Chabuca se le abren los ojos a que te lo pida una empresa chiquita y que no sea de la flor de la canela sino de otra canción poco conocida de Chabuca igual pasa para todos los demás pero si el autor no pertenece a la sociedad de gestión obviamente puede licenciar él directamente pero cuando el autor ingresa a una sociedad de gestión no solamente en el caso de Advais sino de todas las demás ya no puede licenciar por su cuenta la obra porque habría un caos y sobre todo cuando el campo de la música por ejemplo cuando es un cantautor y lo contratan viene Paul McCartney por ejemplo y el empresario le dice yo te pago un millón de dólares por venir a cantar aquí en el Perú en el estadio de la U pero y ahí que esté todo incluido tus derechos como artista por cantar y también tus derechos porque tú vas a cantar tus obras y cantarás por ahí de repente en alguna de un leno y Paul McCartney va a decir no señor yo no negocio mi derecho de autor eso lo cobre en mi sociedad a la que yo pertenezco que eran los autores de Inglaterra y los autores de Inglaterra están representados en el Perú por ATAIC con lo cual el cantautor no interviene para nada y si lo hiciera es nulo ese contacto porque no puede licenciar es una forma también de proteger al autor porque obviamente este y no se trata de Paul McCartney hay muchos autores que no son Paul McCartney y que muchas veces les pagan nada por subirlos a un escenario y quieren que ahí esté incluido todo entonces la sociedad tiene la tarifa preestablecida tampoco se trata de una subasta de una puja de cuánto debe pagar la estructura de costos se tiene ya predeterminada obviamente en las situaciones de pandemia ha habido que reajustar las tarifas para contribuir a que las las empresas que se dedican a este rubro puedan llevar a cabo nuevamente la reactivación son condiciones muy duras lamentablemente la pandemia ha generado un retroceso en la recaudación de Abdaic y de las otras sociedades en el caso de Abdaic fue 40% se cerró el año pasado con 40% menos de lo que se cerró en el 2019 Abdaic hace varios años hace 20 años recaudaba 6 millones de soles en el 2019 hemos cerrado con 76 millones de soles y obviamente no es nada frente a lo que realmente debía estar jugándose en el territorio nacional lamentablemente como le digo la pandemia que se inició a partir de la segunda quincena de marzo generó una baja de 40% pero de manera general porque a unos rubros la caída fue de 100% por ejemplo en los espectáculos en vivo no ha habido ninguno y los autores que vivían de los espectáculos en vivo pues el Estado lamentablemente no hizo nada por ellos y Abday tuvo que salir a socorrerlos dándoles bonos ¿no? dándoles atención médica cubriendo su sepelio a los que fallecieron el año pasado fallecieron desde marzo a diciembre 31 autores y este año de enero a abril fallecieron 33 ¿no? este además de otros de artistas ¿no? que son pero de autores de Abday fueron eso no todos han fallecido de COVID pero sí la gran mayoría algunos como por ejemplo Alicia Maguiña que hace unos días celebramos celebramos no pero conmemoramos el primer año de su fallecimiento organizando un conversatorio sobre su vida este ella no falleció de COVID pero sí lamentablemente no se le pudo dar la despedida que merecía ¿no? una compositora como ella y otros más también el Chato Graus tantos artistas que nos han dejado en esta situación tan trágica que vivió el país no tanto sí la verdad que ha sido esta pandemia ha sido muy ha ocasionado varias cuestiones preocupantes a nivel también de la propiedad intelectual hay dos preguntas interesantes y las últimas perdonando su tiempo la primera está vinculada a algo práctico en el ejercicio de la carrera judicial dice ¿qué efectos podría tener una resolución judicial o fiscal que ha sustentado ideas o argumentos protegidos por derechos de autor no citados ¿qué efectos tendría esta esta sentencia o resolución judicial o fiscal? bueno efectos la tiene porque como cualquier otra sentencia pero el juez obviamente o el fiscal podría estar incurriendo en un plagio y ser anunciado como tal por el autor o por otro fiscal que conozca el plagio porque como sabemos los delitos la acción penal es pública en este caso que no acá resbala como se dice hay también en el poder legislativo muchos casos de plagio de proyectos de ley en la sentencia son de libre reproducción igual que los dictámenes de los fiscales pero hay que citar la fuente ¿no? y respetar el texto ¿no? esa es la condición este obviamente si los hechos son similares probablemente se reproduzcan pero lo correcto es decir ¿no? tal como se pronunció el juez Fulano de tal ¿no? en la sentencia de fecha tal y hablo comillas y cierro comillas y cito ¿no? el derecho de cita es eso ¿no? y bueno vamos a hablar en otro momento de los plagios ¿no? grandes hombres de la historia fueron acusados de plagio ni qué decir de de este de Alfredo Brais que tenía que gran escritor ¿no? el literato pero para la hora de hacer artículos para revistas lamentablemente un gran plagiario ¿no? o así en sus novelas felizmente a Barrios hasta ahora no han acusado de nada al respecto en la música hay muchísimos casos de plagio de compositores y artistas otros que se tomaron la libertad de ponerle música a ciertos poemas o sea musicalizarlos pero de paso decían que la letra también era de ellos y no era después salían a aclarar la confusión entre comillas por ejemplo el vals Ódiame de Rafael Otero en realidad no es de Rafael Otero es el poema el último ruego ¿no? de el poeta tacneño Federico Barreto Ódiame por piedad yo te lo pido ¿no? porque tan solo se odia a los queridos Rafael Otero le puso música pero después la letra es de Federico Barreto el poeta del cautiverio igual Luis Adán Tomorales el Cholo soy y no me compadezcas es un poema de un poeta argentino del norte argentino ¿no? Boris Elkin que se llama el poema Coya soy y no me compadezcas ¿no? y la letra es igual y lo demás me cambió Coya por Cholo ¿no? y le puso música después ya él aclaró que en realidad había una confusión que el autor era Elkin y lo mismo Barreto pero así casos como esos hay muchísimos ¿no? este y en Abday siempre está eso en revisión ¿no? y en general literario también ¿no? este gran inclusive premio Nobel de literatura se han sido gozados de plagiarios y la última pregunta está vinculada a una persona que que lo denuncian tiene una acción penal no se siente agraviado ¿debería protegerse el derecho de autor a esta persona el derecho a esta obra? es una buena pregunta en la vuelvo a decir la acción penal es pública uno podría decir pero si el propio agraviado no tiene interés en pensar la denuncia o constituirse en parte civil ¿por qué voy a hacerlo yo? el Estado más allá de eso y pasó el caso de Brais donde por un tema de prisión de los medios y de noticias y Nicopi llevó a cabo una investigación más profunda donde había un montón de autores agraviados pero ninguno de ellos había reclamado solo reclamó uno el señor Morote pero en algunos países la acción penal por plagio por piratería es por denuncia de parte pero aquí bueno aquí no muchos casos también acaban con aplicación de principios de oportunidades en lo penal también en el Indecopi se fomentan las consignaciones los delitos contra el derecho de autor el lucro no es un elemento constitutivo es un agravante pero no es un elemento constitutivo puede no haber lucro igual hay delito contra el derecho de autor lo que si tiene que haber es dolo es un delito doloso pero lucro no muchas veces se dice no pero no ha habido ganancia no ha habido lucro igual en el caso de plagio es un tema muy técnico en algunos casos se tiene que recurrir a veces a pericias y hay plagios burdos o servil hay el llamado plagio inteligente donde se trata de camuflar como se dice poniendo ciertas alteraciones y el plagio no se determina por las diferencias que puedan haber entre un texto y otro sino por las semejanzas y hay que tener cuidado porque también como sabemos las ideas no están protegidas los estilos tampoco por ejemplo la pintura el cubismo o el impresionismo no son estilos protegidos por el derecho del autor puede haber creado un estilo Picasso o Salvador Dalí pero eso no quiere decir que otros autores no pintores no puedan también hacer sus propios cuadros con ese estilo y en la melodía también hay que tener cuidado porque a veces se habla en la música qué tipo de a partir de cuando hay plagio cuando hay cuatro compases ocho compases va a depender de la identificación que se haga de la obra la parte medular que se esté copiando de la obra si uno identifica en otra obra una obra persistente ahí ya puede uno tener que hay plagio doctor doctor Ugarteche le agradecemos infinitamente el apoyo una excelente conferencia de hecho que ya los disentes nos han pedido algún material de estudio como para analizar también y profundizar y esperamos tenerlo siempre a su casa en la academia también agradecerle el recuerdo que tenemos y también inmortal de las obras que ha hecho el doctor Carlos Ramón Núñez por este minuto de silencio en memoria de su persona le agradecemos ese detalle y de hecho esperamos contar con su presencia en otra oportunidad gracias doctor Ugarteche muchas gracias también a ustedes y a todos los que he tenido el privilegio de dirigirme nos estamos comunicando buenas noches tengan todos buenas noches cuídense todos por favor gracias entonces recorrer recorrer stopt Gracias.